Gracias. Good evening, everyone. Can you please confirm my voice is loud and clear? Thank you so much for your confirmation. First of all, please change your chat setting and make it to all panelists and attendees. I hope you all are doing good and had a great day. I am also fine. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you so much for coming. I am sorry. Thank you. Thank you. y 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 i ah ah a 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 yes ok ok I disable it I I I request I don't worry I time to time chat I open I y eso sí así no ese es un problema que antes sí es un problema y Mm. Es decir que en el caso de gente lo que hay que y hay que hacer, de como la gente no tiene ningún tipo de cosas. No tiene que mejor hacer el trabajo, no tiene que hacer decisiones, no tiene ningún tipo de complain. Y me decía que todos los que están haciendo haciendo, todos los que están haciendo hard work. Hay un solución de gente, y en la gente. Es un solución de gente que muchos de gente se pueden ponerse un problema. la maria en las más no es más que en la ley que hay que el segundo a su poder operar en el que si es algo que me parece que se convierte en el esto que existe y ahora que me ha tenido que marcar ya se yo voy a de marcar Entonces algunos de los que están haciendo solo una saturación y una sola. Como, la vez de una fotografía y luego esta suave para hacer una foto. Ahora, básicamente, no se no lo que sea sea esa foto. La foto de una foto con la foto te puede dejar. Porque si, ahora, las personas han visto esta foto, tú tienes una respuesta de uno que es proximal y distal, que la próxima y la distal es la marca correcta. Pero, la foto de una foto con la foto es la foto, ¿qué es la foto? Tú has una crítica. Visitar por lo que es la parte del grupo de lo que no es el tiene. Así que asistemos este tipo de marco si hay, pero para valorar la la vaga. Así es que no traerurbos 언os tienen un partido que a gente traerla. Por lo que es el tipo de marco, pero está tanto tiempo poniendo a alguna vez. Muchos los lo que están haciendo con el tipo de marco de marco. Y aquí la marca no se da nada. Ahora me gustan si alguno del marquing. Ya te ha visto el supply zone aquí. Esta es el supply zone. Ahora si el link de esto es como por lo que cambiera. No te entender que el marquing es correcto o no. Si es el punto no nos dará. Ahora, no se viene de la demanda que por la información. Ahora, ¿Apienes un texto de Such? y no hay que se explicó que el capital ha Piraias Y 2 3 4 4 5 con ha en los aquí tiene aquí y ahora y aquí aquí está aquí yo cuando des recibí loco y no y no se lo que hacen las dos los videos en este tipo de lo que es que se puede hacer pero escribir que el trinidad es si has directamente no es una que lo que es así es la vida de la vida y aquí me dice que me dice que que hay gente directamente a ver si se bank es la vida de la vida 125 minutos ¿Cómo se entiende que que sea que el marcionado en la vida de la vida la y en laIGHT , no, nada que charme está y alguien y quien ha no, 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 en la y a y con con specifics con cl en este caso, se puede ir a suerte una vez que no se entiende. Por eso, nosotros estamos en los elementos para que todos los elementos se explicanos a cada uno de los elementos. Entonces, hacemos un trabajo de clase. En la segunda parte, vamos a aprender la revisions. ¿Y yo aquí tengo nombre de los que me escribo la palabra. ¿Y esto va a ser un nombre de los que se agresiva y de lo que se conserva? ¿Tien que ayer se concentrar en que básicamente en un ejemplo選nimos para que se busquen. ah 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 que así nos diga que ya no y aquí le esta pegado yo 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 me veces yo yo me C son S7 remaining class es que en la gibi el esto continente ese leo estoy ahí está pues la obra vale con yo voy a desde que antes de ir a la Abenos, a pesar de 2 puntos en el momento, que cuando nos agresiva y nos agresiva. Todos los días no podrán ser agresiva. Todos los días seguramente ser agresiva. Pero todos los días agresiva no podrán ser agresiva. Todos los dos. Todos los días agresiva. No hay en el mercado favor. Solo mismo mismo con mucho stop-loss. con no haya ningún problema en, pero no hay de compromiso con el nemo de compromiso. donde hay alguna duda ahora, no hay de ese trade. del trading in the zonlle es el libro también lo en el libro que a lo mismo que ha, que cualquier trade tiene todas las cosas, de ser que cualquier trade se sale, no lo sale. En la que una fecha en un segundo cada semana, si uno de que 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 el puedo pegar, de uno de que uno de que uno de gli doubt es dejarlo, dejaría e. No, esto no funciona en la de que verán y hacer. No, 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 dejaría e dejar la todo. M pensando en la duda, como lo de que esta mejor no puede eliminar, de la medida no lo lo. No confusion. is el 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 que se ponemos todo el resultado de todo el tiempo y hay que ponerlo que de todos los que hacemos de todo el tiempo y la gente a la gente con que sea que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo un amigo el que hubo que hubo y hubo que hubo y ahí y si ya yo bien son estoy yo me ¿ llo yo And y 2 1 2 2 2 Steps check. Subsefast higher time frame support. Closing concept. And this is the most important sector support. The sector of the class will be 14th or 15th. But today, we will take a look at the view of the sector. So that day, we will have a better plan. So today, we will just relate. We will be confused. You will be confused about which time frame to relate. And in the sector, what do you want to do? And in stocks, what do you want to do? These all doubts will be clear in the class. So now we will take a look at the sector of the class. We will not study the sector of the class. We will not study the sector of the class. Whatever you are studying today, you will find a complimentary point. You will find a complimentary point. I will tell you that there will be 7 trade scores. And every day, there will be 1 trade scores. That will be something new trade scores. I will tell you that sector of the class, there are 2 trade scores. There are 2 numbers. I will tell you that every class will give one number and the sector will give two numbers. That means that the sector is the most powerful. We will give the most advantage. That is why I will start the topic today. I will start slowly taking this topic. So, I will not confuse this topic. How do you have taken the time frame? How do you have taken the stock? What is the sector? How do you have taken the mind of the sudden? How do you check? How do you check? How do you check? How do you check the sector? The sector of the class will be in the details. Now, in these things, there are other things. There are other things. Like EMA. EMA stands for Exponential Moving Average. The gap will also come slowly. But we will have to learn from time to time. Like I have told you, this topic is when to be aggressive and when to be conservative. This is not today. It will go every day. We are starting today. We are starting today. So, as we will have to learn from point add-on, I will tell you. But now, we need to focus on these three points. That is higher time frame support. If you have any WIT trade or DIT trade, then it is possible that weekly, monthly, quarterly, happily, yearly, in any time frame support. If you have a trade, which time frame is your execution, it is good for closing. It is good for closing. If you have a sector support, then you will get better idea. You will get better idea. Basically, you will get here, or you will get down. If you have to trade, you will not be aggressive. If you have to wait for lower level, then you will get higher time frame support, closing concept, and sector support. So, you will get better idea. in the future, In the future, the 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 y y y y vid los moto K20 y 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 lo proceso dieron y nos vamos a hablar possión que sí que mejor la forma oh con usted está completamente organizado ah 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 la demand zona, aquí es el tema de la demanda que es el mismo que ahora mismo es la frase, ahora mismo es la frase, si me diré que la última month, entonces la última month era el frasio, era el frasio. Entonces, la frasio no hay en el frasio. Así que ahora mismo la frasio tiene el frasio de la 4-5 de la frasio. Continuosamente. El tema de la frasio que no es el frasio. Y la nuestra parte en la parte de la demanda. Si usted lo habla sobre el demanda de la demanda, si hablamos de la intercambiente de la vida, en la intercambiente en la spends todo el mercado en Sabio del TBS Motors, ¿está bien eso condena una trade por el mercado en MIT? Como queremos ir a las deli, en este desierto deli, en este deli lo tiene un acuerdo en Alito la parte del Adsense, la segunda ejecución y este tercero. si Y sounds for you to go to this consumer is just a few razors this is a better option here it's a better option so that the extra price is a better option on this one is this one which I think the most on the top of these prices mm-hmm ¿ והos cinco es lo que nos quedamos bien, es lo que nos quedamos bien, ¿por qué nos quedamos? Si hablamos de esto, ¿por qué nos quedamos? ah 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 y 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 para que el mercado de la empresa leo de la ciudad de la ciudad y el pueblo que se Esto me parece que es un lugar que hay. ¿Puedes considerar la localidad o la localidad? Esto significa que es un lugar. Ahora, tengo un lugar de un lugar de un lugar. Eso significa que es un lugar de 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 un lugar. a a base candle a really a base candle a base green candle este tipo se si quieres entonces aquí nos hemos hecho este tipo de marcar ahora ve que cómo se trabaja se sabe que el área de la parte de la que es muy coincide porque si vamos a marcar entonces este tipo se es coincide el nivel significa que la location y la ejecución proximal y distal line que no que no uno de los que overlap se sabe que este es proximal line location o y 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 de la parte de la parte del otro que no se ha dado cuenta. Los que nos quiera ver más que lo igual que el valor coincide. Si, si, todo el punto de todo es un lugar a todo, podemos decir que podemos ser totalmente coincide. No hay algo fuera. Pero siempre se consideramos enfriando. Si lo es como un lugar, también es perfecto. No hay problema. y porque esta es que esto eso tiene en esto ya ha pero eso eso tiene que marcar la la que la otra no si si Pero ya se sabe que esto es mejor. Entonces, a ver la regla, no hay un poco a poco de la common sense. Anyways, estamos hablando de este nivel. Que el nivel está bien. Podemos de trade. ¿Cuándo se puede trade? ¿Cuando que el precio está en el uptrendo? No hay de la otra parte. Si dice que es un lugar de la locación y es la demanda de 125 minutos. Debería, si, el precio de la cámas ya o sea 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 o sea. Si, ¿eyes que ésta? ¿A que tiene que condiciones? ¿Aprando, este nivel está posible. y La segunda vez al vez ahora ya está haciendo esto con este tipo de estrellas es decir que supongo que ya está en este coco Ahora cómo considera que lo hago 2 puntos ¿El ejemplo este es que la 1.25 minutos de menos a 1.25 minutos en estropezo si order la la ventana ya esto ¿ auditó esta cuánta es una buena ¿Para que cada uno está situado en esta área? este Jada Better a month, which will be better as soon as you can close the candle, but here it is now it is down, now and now this is the difference, if it is 125 minutes of the execution, y 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 un año y donde un día con el que no se ha que no se ha que no se ha que no se ha en más de la vida y que no se ha ido a escarrar el arras que y 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 ya se entonces ahora es que salenarás por vez más allá de esto es que salenarás por vez más así que a 1.25 por ejemplo que es que el proyecto definitivamente es así que es que se quiera 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 que y 125 minutos que no es tan que la gente leña que aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? esto y y el 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 es consider me it n'a chanin j'o us-me-ta a 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 que significa que si se observa de que ayer price closing en la concepto de este mes apreses point que hayan es super closing de que a ti es todo agresivo level cobre trade que se puede que además a poco conserva de hecho si agarra es que un parméco y dúsra supply zone hay ya hasta que another supply zone bítono se puede ver que back-to-back que el camino de eso ya que hace el camino de eso y ahora mismo no ha hecho eso no por ejemplo si el pinco y ahora mismo que lo tenemos que hacerlo con el camino de eso el y más de más de menos sonia a pesar de más de más de menos a pesar de más de menos que no puede ser esa 14 que no lo debería ser más de esta un 2022 ETS lo que The Pressure tenemos la 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 ayuda la la suerte de la la capital de la libre si e ha incluso 15 minutos como este 15 minutos demanda ¿Estas lo que hoy hoy es de la la y descriptions de la la propuesta de todo esto que lo discutimos con Vía chayatea me dará más car민 que podrían usar la productión de la prana de él y que significa que siempre coincide en este nivel es lo mejor por ejemplo de Arjun en la posición de I.T.H.I.T. se debería de propósito que se debería de propósito de propósito que se debería de propósito que se debería de propósito que se debería de propósito que a por qué le puedes hacerlo pero hay mejor que sea suplejo no hay y vamos a hacer TVS motor que ejemplos en ahora mismo que hemos discutido que el precio de demanda de la zona de la harpa de la demanda de la zona de la zona y esto también podemos ver que el precio de la zona de la zona de la monthuele que la demanda en la zona a week-week-week trend is up in a month to pay a supply zone not so we can buy one trade and in that trade we will get the execution of the three pictures we will get the first second and third this is properly coincide on the two coincide not but it is good to see que después de la cita que fue los niveles de que avance y ver cómo la la halla y esto los också yo con un poco antes de que la gente esa misma de he de que hoy esta vez pero ultimately la gente se preparó el próximo nivel de aquí se marque eso era la cited y armas los y grabes yication así que llega a ik di ya mismo una Chapter le ataque a con miedo que nos como met Chennai a granos y el retrouve a United dónde estás filmado a que lo que es harpa yerli supli zon y ok chi se importante si harpa yerli supply zon y ok chi se importante role kis n si y es esto price origin definitely es sin y esto que a la la 6 7 7 7 7 y y origin y y y y la g y y y y y no se creen que en mi double legout por no esto es un origen entonces esto es 6 de 7 7 de 7 de 7 se puede avanzar que no coincide no un nivel una cosa me ha entendido que aquí después de un scandal después de un gap el price open el gap también el gap el gap que después de un ya ve 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 el y el el y el el y 50% se jaja pierce car jaja within same day a scandal que me barato ya ha pe candle open ho na a de aip a pop open ya de friends aap dekh saque aor uske baad me ya ta price jana a price make bhoot a chakasa bull run dhikrara but yek hapi early surprise on a kahine kahine pe seller jada hain pending price ko rok diya but institutions ki ya pe kuch aici demand aie es que la ruca no es un continuo ayer no entonces no ayer si bien pero bien y 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 un Euo yo mi que 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 y Ahora le digo una cosa que le digo. La día después de hablar, dije que la locación a conocer lo que hemos hablado en el curso en 25% de testo. si estos son estos son los dos base son los buenos caballos. estaäsident la idea que el reflejo es el reflejo de la luzoura. Esto significa que yo les voy a explicarles a ti mismo. Give me a minute. y y y y y y y lo que nos ponemos ahí aquí está. aquí, el Drop. Y luego este su base de candle en este tipo. Ahora podamos ponerle. ya Pero una cosa más es que esta vez que esta semana la demanda testó. La demanda testó próxima próxima línea para el hit. Si la próxima línea para el hit, la demanda testó, ¿qué es la demanda testó? Sí, no puede ser. Si esto se va a llegar aquí, significa que la testó más de más de 50%, entonces no consider no debería, pero si hay 25% o menos testes, entonces podemos considerar. ¿Testes ha pasado? ¿Qué es lo que es un buen trabajo? Es que un ejecución se ha conseguido, que hemos conseguido un ejecución. Entonces, también se ha hecho bien. ¿Todo como una situación de frente a veces? Si pensamos que la situación está un poco testes, considero o no. No testes no hay, entonces podemos considerar. Si hay un trade setup solo debería ser mejor. entonces ahora mismo si no hay, no tenemos dos dos demandas, está en estos dos demandas. y ¿ ¿ ¿ bueno ¿ 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 si no se ha hecho la siguiente la siguiente la supply zona. Entonces, el target es aquí. Porque es el intermediario de la supply zona. Ahora, no hay algo que se ha hecho. Tiene una sub-tested. Si algo se ha hecho, no se ha hecho. Entonces, si no se ha hecho, nos vamos a ver el precio. Esta línea. Este tipo se se identificamos al trade. that is more than five years to one so now weekly income trade is made sorry monthly income trade now let's talk about some weekly income trade we have we started tracking we have seen that in this one we have a demand zone recently three to four weeks before drop-based rally formation and I will drop-based rally formation if I will talk about it as a marking will be so this is the nearest demand zone and supply zone which has been tested and the next supply zone is here en la inline de co me metanahir rauk ya pata wapas se humen semejene ki zoroat para to abbas black black line ko dekhen ya black line en do ya weekly supply zone ya do black line weekly demand zone or ham almost equilibrium me binar retracement tool ke hi pata lag raha ki in dos n'a me de le porcenme anyways us se farak na hi padhta farak padhta ki ¿cat ver cómo está la 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 con la la que es bien en Delhi. En el mingo, ahora está en el sitio. Si uno de 125 minutos se línea, se encontrar en la la ya. Y este área. en el área. Para una vez, me voy a la leyenda y de lito. Todos los datos. En el área. 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 El área. El área. Tem posibilidad. El área. Para la leyenda. El área. Los dos. y este está pasando en este caso cuando estamos diciendo que en este área dentro de la zona de 25 minutos de un momento si, esto es lo que vamos a hacer que this time for you this time I was just singing here to say it was a time frame carry around close by now I have a little bit hits higher now it can change This time from now I know esto no es un consolidado, un conflicto. Por lo que es un conflicto que es un conflicto, aquí. Entonces, tenemos que decir que esta en esta. Esta en esta. Esta en esta. Pero cuando se se desita, se desita aquí, se desita. Esto es posible que este en esta. Esto es un conflicto que esta en esta. el conflicto que se desita. Si, no se ve bien visto, ¿por qué ocurre? que se puede ver el tiempo para ver si bien como si se puede ver si bien aquí hay y 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 75 minutos en el momento que veamos muy bien y si se veamos a la hora de ver a 25 minutos para esperar a la hora de ver a la hora de ver a que la gente definitivamente me dice y 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 la voz de alcalde y si ha dicho hija que tiene que tener un 75 minutos. Por ejemplo, es muy bien. y y y es si ahora ya se puede es poderoso si ya que a probar que salga bien alài class en el medio quiso se puede en el yo é hoy has a no y la no hay que hay que son que es i i que hay tres clases maddenas y ame 20 y ame 20 pey weekly keo permit proximal line jaha peyia me 20 hao peyia horizontal line plot ki ya 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 y haplin kamo en español. que ya i ahora más 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 la otra vez. en esta área no hay problema. Esto es para que se trata de la otra vez. ¿Qué pasa si la otra vez. ¿Qué consideramos en el caso? May trend almost sideways have a poco después de 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 pronto al que por mi mi meando desde el fondo es un que uno de por hay todos los iyet se me A y en la casa de 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 la casa pero esta es y la vida con la cuenta que el que puede ser el que el que sea de la que sea de la que sea de la que es que la que el que el que estás haciendo es si confuso de esta cosa y aquí el que es no 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 pero que me dice que he de ser properly coincide de que el agua donde se la que agresiva de dejar de hacer esto la agresiva pero esto coincide con la siri kushna que se hace que el botón que hace falta porque es un origen esco de le saco pero es que tiene que tener que tener que tener que tener que tener nifte auto que si no tiene que tener 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 enrolaría entonces lejos de nivel me que no es un problema que lo que aprende en el sector de la gente que se check a punto de punto de abieras es necesario que el auto es que también el y pudo se ha hecho así si estructura y la marca me han comentó que tenemos que entre 3 que dejas dejas que la Lis hay que abandonó entonces qué hizo la verdad y lo que haamos con el origem y esto está aquí y el origem muy bien raro todos los pies con sus teres. Entonces se puedo ver com todo no puede ser. Aquí hay un largo plazo que. mi ahora tenemos un segundo base está en agresivo conservador con en el video estamos hablando de esto que el nombre es federal bank y aquí podemos decir que esta una zona de la 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 zona con Ahora podemos decir que esta es la demanda. Raleigh, base, base and rally. Muntla demand, Muntla supply. Dijan, el price de la venta 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 de la venta. Y� H forno. dem próxima vez para tener la venta de la venta de la venta de la venta de la venta Kristen Torahreal, este caso, Gun & Gl reaction screen. la zona real nace rap monthly quater lee krong supply zonas se reat topless her day on i you're working on i pa konimayan quater Lekas upplazen kita powerful hap logo ko deh te has amazed me a raha gonna a guy ready drop or Tracy's down i Yes a story is passe joe bhi nearest demand zone hoongت na hango ga mo own jajevo ou chale ne ha hecho hay ahora mismo ni todo lo que no se identifico ni nada así que muchas cosas se han visto que aquí está en el próximo que todo lo es lo que depende delchefe de la pausa poco tanto esto es todo el tiene el no esto es posible que una vez que se logramos de la misma línea de proximal delica demand zone como si logramos si, ahora veis que el próximo logramos de proximal y el precio de la salida pero no es un strong move ahora cuando practicando y Si continúando el proyecto comando el dinero y por la ligación de technicalidad buscores así a eso es el proyecto chamando el proyecto del proceso en todo un camino ah 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 lo que yo que yo a mí me una de cargo y de pero la base candle no se puede, porque en muchos stocks se ve que la base candle se produce, como hemos visto en Amarraza en la batería, la base candle no se puede. La price es de nuevo, y después de down. Deleí, te voy a dar un break down. Este es el punto cuando el price hit de la venta de la próxima línea de la venta 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 de la venta. La venta de 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 la venta se respecte a first time you can see that the proximal line price has not hit it is monthly proximal line hit it's not a person that's the price of down here es el país concreto vacuna la 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 una la 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 en la la . la la esto también es lo que es lo que es muy fácil de hacer que de la casa de los que no se han visto la demand supply se se han visto que YouTube se o y a un cobre trade car que ya yo lo que yo que la gente que está haciendo que practicando y en que vaya a ver por el que el que se trabaja en el que se trata de que se trata de la cara de la cara de la cara que se trata de la cara de la cara que es de la propcha y el seño de la estuvo en estos datos que va a haber ya ha aquí no es ya que recorde la nos fijamos en este titulo ¿Se puede llamar a esto? por este este a esto me dé en este nivel de creo que me lo puedo decir me confide en mi confianza es de 80% y en este nivel de mi confianza es de 100% mi y yo me gusta una buena buena que se lo que permito la que le le ha le can dite que en del me am at the ender me si double it me to chata si rrn Samme demisa a market ka support miltas ha mati me be level a chata to target me juga mati me be the target mila hi ha me baut jaldi yo but what target de jua os que pisa porrizena a dar ya a ta ta ke picture on a shirap ya ha ta ki joh main abhi a plan que yo me in level que upon me ya socha un que ya 70 80% que el derecho a se más y y y कि और या अ 주로 si ahora que te vengan como si, o que te heartache a ti que te heartache este punto es de ejemplo aquí. cuore tu lo entri está aquí, tienes que empujar a total minus the y target los que me he más me más en stop loss. y mene de antri mene entonces 5 es 1 se bhi zyada target a poco a poco más y un poco a poco a poco a poco a poco a poco más aquí más de más de 6 es 1 y me lo es muy bien y ahora y es más de la mejor nivel donde hay una buena rara y en la movilidad y ahora si uno de los que los que tienen los que tienen los que... de los que me acuerrera el dinero bastante leves común he y este este el dinero el dinero es el dinero que me dio y el dinero de la una de que Kohlenza los precios de los precios tienes que ir a bajar bien eso y el más y y y y y y y y y esta aca de la cara de la la guía de la aria se reporte su rap un que hay le vete de stocs que ve su vida un que hay le vete de stock me por favor se plaza no hay pago si vos sector valiente clear loco ya que la bien bien Juan que ya me en que sale a Tuel top up real con bank de nifte que en dentro me parece ayska support me la federal banko uso de la FED a la bank salga a SSA support no heo no federal banka to personally me소 trade na hi le ta que si estudiantes le hacen que el trato pero el trato definitivamente 60 70 80% y 2 1 se el poder pero si 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 en y 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 bien ya ya y ya ya y si, ahora en la comunicación del mundo en la clave de 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 la clave, y ya está porque el nivel en los medios en los medios para que haya que más que la gente lo que haya que el mercado y que el mercado y que la gente tiene que y es quarterly and monthly supply zone se down are you okay si ahora vamos a ver el segundo nivel a a ah sí yo es decir que nuestra aquí es porque es muy bien que la demanda se reaccionó que el precio se va a reír y y ahora en federal banquita corte leca supply zone me rupo y hay ya que bien que se me que se puede 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 ir a a a a a a a a hay weekly time frame a federal bank me to weekly proper supply zone nita ya haan pe to weekly proper supply zone bia jaha se price down are you a yasada down are nilaghi hai oor kaha tak down are you oye hai weekly ka next demand zone rally base 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 and rally ah 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 a repeat lo que digo que el 돈 es pero estás en este tipo de negro que y Ayújo No 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 para que la demanda se puede ser muy bien y ya vale demanda y aquí hasta que completamente de fristica que la cantidad de la supply zona se price down are ríe en todo el tiempo que se olvide que ya vale de la demanda no nca si el problema de ver en la clave la clave la clave la clave hasta que antes de ver en que la clave 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 el problema problema es lo que es muy importante es el proceso de la ha ha tu la plaza con discapacito en la completa la liga es la mía la mía 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 y con esto es ah 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 dos y ay y y y y y y y y esto es que se está terminando en la semana. ¿Qué pasa con la reposión? Para la reposión de la reposión. ¿Qué pasa con la reposión de la reposión de la reposión? Y no hay guarantee, esto no es lo que pueda. ¿A donde se puede ser el reposión de la reposión? ¿Quean que se puede? A que viene de la reposión de la reposión. Tengo una reposión de la reposión. Tengo 349 a partir de la reposión. Es todo posible que la reposión de la reposión. está al día porque origin price que ya y además de la historia y así que si ya bien de todo esto es lo que está claro que ahora el precio es cierto es un área ahora que para ver el precio que es de un área que se puede hacer a decir que aquí hay que hacer que sea adicional support aquí está aquí no podemos así agregasivo aquí no podemos así que el que la demanda con lo que agregasivo no pero la IEA housing finance nos daño que en este caso no hay beng nifteca o el si housing finance stock hay bien muy bien esta y aquí 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 y aquí aquí en el bello de las aprile que hay que es muy bien y tiene que ser bien y esto es muy bien esta esta es una esencia de financiación de marco de la semana. es del y en la la cua la parte superior no es pero nada más así que ya me dice que en mi kiosos que pienso en el tengo que algunos crean entonces esta es diferente en el medio con muy grandes y solucionado en el oma de la siguiente hay en fin con los demás compañía todos usan muy bueno como el antifminante como lo escrijo financing finance y ojo ojo de compañía hai chau eh wobe equitas a.b. capital you know they are very strong with it así y ahora ver el ejemplo de cara hablando de discusses que haamos de de la gente que esto que se puede ver con el banco y ahora mismo que se trata de la si la un ca un del de punto de mi se me ha considerado si lo de gente hay pero hayer time frame se down no está quien está no está el aquí está ya 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 de ponte haia time frame support closing concept and sector support in sabiqo consider karre in se milk yi bana hai went to be aggressive and went to be conservative discuss karthay hain muthut finance go si esk bar hama pehle bhi discuss kar chukye hain isko si manika delicate demand zone respect ho ryan jojo aro mark kar rakhye que todos los respetados, este mismo respetado, este mismo respetado, este mismo respetado, este mismo clógeno no estaba, y un supply zone se el price está raro, un poco tiempo de esto, aquí se llevó, aquí hasta aquí, pero ultimately el price está down, este mismo clógeno no estaba, si vean, este nivel tiene el precio holdado, una vez para este nivel, este nivel se, y los que les dices que continúa el train de barrio y sus papa y son que se les testes sa parte zapata ya se testa yubilas esta yubilas 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 esta yubilas yubilas hasta que soy testes esta yubilas para que乎 se toben rio yubilas 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 Since ndam las bueno yo 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 ya 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 y la parte de la parte de arriba de la zona de la zona conmodo de un mercado que es y del cliente y los cuentos de должas las firmas y sí el para decir que el simple y algo importante es el uso de sus nifte financiero servicios lo que está en el uso de la demanda. Si, veamos que esto es el capri de la de la demanda de la demanda en los nifte financiero servicios y bastante stock pero pero también muchos de estas no hay 12 de apropelle así que esto había escrito que una vez la alta se puede ponerse de un mismo tiempo porque algunos de los estados fueron a pesar de un poco y de los detenidos de los restos de los restos también y los los estados están aquí la completa se crea un plan completo de un plan de un plan un plan de un plan y 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 ya y así es más tarde que es el mes es un modelo soja está bien si no que por ello se haia time frame que support hay top sector que support hay top con este sector de otra stock si además de que el tipo de estudiantes que un dos que me discusses es un día que hay algunos de los que han marcado y esto más marcado y en el grupo de discusión y en el día que hay algunos grupos de discusión se salió que no, esto se va a tocar, la entrada de la entrada de aquí. Ahora, todos los grupos de vernos, estamos viendo que cuál es el grupo de discusión se va a tocar. que este nivel se deslizante y este nivel se deslizante. ¿Por qué? Simple. Este nivel se deslizante de este nivel se deslizante de esta demanda en el lado. Drog base rally demanda en el lado. Y este rally base drop supply zone se deslizante de la demanda en el lado. Podemos decir que la de la supply de la demanda en el lado. Este supply zone, rally base drop. Este nivel se deslizante de la demanda. ¿Va un completo? At least este área que te deslizante. Este nivel se deslizante. Este nivel se deslizante. ¿Va un estudiante? Que no se te deslizante de la demanda, ni aquí. Aquí se deslizante de la demanda. si. y esto se puede ignorar no se puede que sea por demand zone pero este es un mensaje de demanda un tipo de estructura el seri ram transport finance y ahora es más supply zone no hay y ahora seri ram transport finance ahora mismo es el mensaje de demanda zona de estructura se reactó que la consolidación lo que es así es así que hay que el derecho de demand zone se reaccionado y ahora mismo no se puede ser kisí que long 표 de profit booking el nuevo trade de quito en este espacio para ver ahora mismo tiempo te dices entonces el tiempo para que es decir que ahora mismo esto es un video bien observado , me dijo que aquí más para que aquí se price definitivamente es área es así como la mayor de mi es máscara que la presencione de 1.50 un tackepto de media pero may beforte leí a que yo a poco de entrada y un poco de 5 de 1 que me de d ya y 2 2 2 2 y 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 de hecho que ya la supliación que te quedó porque remember one twenty five minute que supliación de este del y que demand zone con brisa que la la time frame que supliación de haia time frame que demand zone con brisa que es que el de los de esto es así es que el de este lugar de que el de este camino que haya time frame que suport no es ya si acer weekly a monthly supply zone support o rye unca high on the carmen ho very high on the carmen to hum trend ko ignore karter sotter le sakti otherwise so ter ne le sakti bilkul ne le sakti aure sin logon a daily ka chahe wo execution mark ya 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 completely sir apic execution best trademark ki honne a guy or muzhe baut khusy hotte un logon se jinnho nne yi view día phones y por 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 migrantes y 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 es el demanda de 75 minutos de demanda de un del y que se puede ser un que se termina de la 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 si con es dos en el capo de las que de los mejores no pueden hacer si se repetir no se haya tiempo de las que de las que haya se menor tiempo de las que no se quiera entonces a todos los conciertos para que se quiera los que se apagados por las que en el capo de la y esto no hay nada que sea y esto es como ver el próximo alcalde de la parte que te lo puede hacer si a la gente que ha dicho que de ser carriqué sinanera y entonces a la parte de la parte de que se puede ser por la parte de la parte de la parte de la parte de esto en este punto de hablar con el sector de support de support de support de support de support 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 de support support de time frame a lot of the time frame a lot of the time frame and the day 20 will continue this is because this is the strength to make is basically which level we have to go where our entry is aggressive not too much entry you know aggressively and you think that I am going to take a conservative one side of the five to seven trade stop loss hit en un salto de un saludo si hablamos sobre el saludo esto es casi todo el grupo de discusión es y todo lo que es la la ya es 0 heavily se approximately price up to supply zone to side becomes a smaller time frame but half early till there here abbiamo at can say this quality demand zone in quality demand zone price after price up and price continuously up Travelly demand zone so a high time frame support de nuevo la llegue el llegue por las manos R ¿X.'Kitta To背ía점 que buenose Spanish balance a cerca de dejar el строo Bullefام Make sure your lifetime quality en哈哈哈 podergesetzt Your daughter should do it Who will be conservative Hisllería He's not Aye la tierra por aquí no aquí no nos lo que no nos lo que nos lo que nos faltó que es importante por que haya razón de tener un conocimiento de aquí aquí en este momento lo que se puede hacer algo que se puede hacer en el video es muy bueno pero nos sabemos que la combinación con la combinación de 125 minutos es un fuerte porque la gente se trata de todo el tiempo en el futuro ahora en el video de 125 minutos no se puede ver si pero esto es que la de 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 la y en un demand zone en deli en el que se ha hit la price y luego se ve que se ve que que se ve 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 y esta vez que se puede ver las cosas que se puede ver con el tema que mejoras y la parte de este juego de este juego es que hay más que a la gente de este juego que el juego de este juego de este juego que se puede ver con el tema de esto en el tiempo en el tiempo de hacer un tiempo en el tiempo que no me ha pregunté que ponemos el tiempo de aprender a la clase que anda i a a y a a por eso eso pues son chocas un que en de como con lo que la que la 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 es Por eso, me he pensado que hoy vamos a discutir de la trade, así que no se sabe que el valor de la ejecución de la ejecución, si el precio de la tierra de la tierra de la tierra, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con la tierra de la tierra de la tierra? Services It can't It has not been here Here we have What types of things This is a candle Estean close This is a We discuss 4-5 slides Every point At what you want To make What type of things The pattern Markings Kean Markings que se ha hecho que hemos marcado y hay ejemplo por lo que ha hecho en este caso en este caso de la vida 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 y 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 los es un buen punto ah 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 aquí y esta la carta importante y booster point a poner a comida que hace que la clase que que la booster point hay y el booster point que highlight que la de ser que se highlight que haya highlighter que el mensaje que hay que hay que hacer ese importante que hay que mucho más más importante que se dure market favor no hubo si el trade stop los hit de haja en mi en este momento de entender que el señor ha dicho eso y el video de recordar de que y el mismo que se entiende a la gente que se entiende a la gente que así así que en este momento no 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 pero así que yo y y y y y y en scroll que hay ahora lo que eso se recordó de que en que snap soar le leñe no hay que haré eso please okey anyways conchic hame cover carter hay chile que normal chile vapeuse repeat carron fata fata cover ho jayen ni coi issue ni ya jahapé hame lagga time lagra coi issue ni ya topico next day ke le skip que todos los escuchan los puntos en la normal formación que hemos estudiado en la red candle que significa que es open, es higher, es closed, es lower body, red, green candle que es open, es lower body y es closed, es higher body que es completamente filled parte de la 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 parte y a red candle difference opening and closing green candle open lower side because then it goes up and close to a positive difference and the positive difference is why it is where it is where it is where the red candle open up and down side and close to a negative difference because there is a selling pressure buying pressure compared to the types of candle to talk about the exciting candle its definition is that the body part is the total range of 50% part So we can say that the exciting candle is a green candle and red candle something like this will be different that one is the normal exciting candle and the other is the explosive candle which we can see in the chart this is the normal exciting and this is the explosive exciting similarly red exciting normal and red exciting explosive opening and closing price is the difference that means pending order bhi utnei jada hai green candle hai to buying ke pending order jada hai red candle hai to selling ke pending order jada hai a good day a good day another type hota base candle is the opposite formula kuch aissa hai ki jow body part hai total range kip 50% part se kum ho nna chahi hai a best candle me hame peta ki opening and closing me kukhaas difference nini rata hai price up bhi jatiy hai down bhi jatiy hai but ultimately wo hi a close ho jatiy hai jahhaan en la pere open hui thi Kuchik example Hymne discuss kia Thay que he basically Kab kab banty Buyer or seller Kandere me Difference Bohut kamb Almost equal Demand supply Almost balance Exciting candle Tab banty Demand and supply Imbalance Imbalance Kí wajay Exciting candle Banty Almost balance Base candle Base candle Kandere 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 Zus I them Kandere 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 en el área de arriba en el barrio en el win-win situation en el barrio para que se aplique si bien que el día de estar muy bien que se puede decir que el barrio sería por tanto de estar muy bien que la pendeja de estar muy bien que la pendeja de agarra back-to-back exciting candle en el sato muy grande explosión de esto es que significa que el área de en del me pending order mucho hay por pending order jada hame es el chico que un necesario que es strong selling pressure a gato hama rato sobre el carcate así que es así que hemos deseado que nuestra zona es tronco por ejemplo red que es que en del me hay red candle jitni jaja strong hogi explosive hogi que se puede decir que base candle peor utnei jaja pending saluda Tien picture hay, alag alag. Normal selling, strong selling, very strong selling. Very strong selling matlab back-to-back red exciting candle. Uuské baad me, hemos aprendido en day 3, que zone que dentro me hay un pattern identify que hay. Basically, 4 type of pattern hay. Demand zone que 2 pattern hay. 1 es DBR, drop-based rally, 1 hota RBR, rally-based rally. DBR ko, hem bolte hain. Basically, a reversal pattern or RBR ko continuous pattern. Matlab price down jana, down jane ke baad me, buyer seller ki fight ho na and again price up jana. Tau price kahi na kahi reverse hoi hai. Ismae kya price already up jari thi buyer seller ki fight hoi or abhi bhi price up jari hi hain. Iska mitla, jo buying pressure continue tha fight ke baad me, wo abhi bhi continue hain. Yeah, ya haan pe bhi pending order, ya haan pe bhi pending order hain. Agar supply zone ki baad karay, to again two pattern hoongay, one is continuous and other one is reversal. Reversal pattern ke anndar me rally-based drop benegi price up jari hai fight ke baad me down rai. DBD pattern me down hi jarae thi, or fight ke baad me again down hi hai. Douno me ye chiz confirm hai, ki selling pressure joh hai, seller joh hai, bo win-win situation me hai. Seller joh hai, bo buyer se kahi na kahi jada hai. Toh, ya haan pe pending sell order hain 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 hain. Base area ke anndar me. Hame na yeh dhekha ke reversal pattern powerful kyun hootay hain, kiya unho ne price ko turn kiya opposite side me. Continuous pattern to mtlb price me momentum joh continue tha fight ke baad me, wo hi continue hain. Hame na yeh bhi dhekha continuous ko hain ignore nahin hain hain karengi, continuous bhi strong hootay hain pattern, but woh depend karega overall price section ke opar me. Uske baad me, hame na ek kuch komponennt diya in sab çizho ko, ki base candle se joh left hand side me candle hai, woh hooggi leg in candle, aur base candle ke right hand side me joh candle hai, woh hooggi hemari leg out candle. Hame na pada ki leg in and leg out joh hai always exciting candle hoongi. Leg in and leg out multiple bhi ho sakti hain, but hame na ek pattern ke liye minimum one base, one leg in, one leg out chahi hai. Demand zone me leg out candle always green hooggi. Supply zone ke inder me leg out candle always red hooggi. Leg in candle koj bhi color ki ho sakti hain depend upon patterns. Agar pattern joh hai dbr hai, to ye red hai, rbr hai, to green hai. Lekin leg out candle ka color donoh case me same hai, chahe koj bhi pattern ho. Similarly, supply zone ke inder me bhi leg out ka color color green ready hai, chahe koj bhi pattern ho. Jibkki leg in joh hai, alag-alag color ki hai. Jibbhi zone ko mark kertate hai, demand zone me hame pata hai ki candle, jitni bhi base candle hai, un summe highest body ke upar mein proximal line hooti hai, or lowest week ke upar mein distal line hooti hai. Aaj hamne mark bhi karna sikhha vaapas hai. Supply zone ke inder me throda sa opposite hooti hai. Lowest body ke upar mein proximal line hooti hai, highest week ke upar mein distal line hooti hai. Yaha pere kuch hik steps hai, joh humne discuss ki hoohi hai, yaha pere downoh method ko combine karke lik rakhaha hai. Eek hoota body to week, jis me highest body of all base candle in case of demand zone, lowest week of all base in case of demand zone, yah hooghi distal line. Highest body pe upar proximal line, lowest week pe distal line. Aagar week to week mark karni hai, to highest week and lowest week simple formula, Cuando nos好吧 Lo habrá con el sistema Maybe cuando hablamos la haiest week and lowest week no important point here esbustible es y como hemos hecho un ejemplo en el próximo line se arriba esto es lo que estamos en el distal line se downside me ramos a poco de que ¿Rome? ¿Por qué nos vemos? ¿Por qué nos vemos un divider example en que un bus driver U-turn le traigo si se selling pressure ¿Por qué nos vemos que U-turn bastante rápido en este caso en este caso que nos buss que se salen ¿Por qué nos vamos a salir? ¿Por qué nos vamos a salir en este caso de divider ¿Por qué nos vamos a salir? es que aquí mismo que se ha hecho con una buena la y la próxima line que el problema de demanda me y próxima line se down side que en dentro de la venta y es supply zone me que demand zone que en dentro me always upside me es lìo porque aquí en pending order start a mío no chanque si se entré miso, entonces un poco de dinero. Por ejemplo, aquí hay un supply zone. Si aquí hay un drop, y su marquing es como este tipo. Leg in, base, base and leg out. Entonces, el proximal line se níche va a entrar aquí. Again, stop loss, esto se arriba. de que el próximo line set down side mental distal line que up our customers demand zone me opposite the proximal line se up our entry ha distal line se ni si stop-loss si target ki baat karen to hame manapko badate twist to one recommended twist to one se down kabhi bini hona ya hapa example de rakhah agar entry 125 stop-loss 120 that means five rupees es la distancia target minimum 10 rupes que no tiene 10 rupes que difference que matlab 1 25 se target ova 135 yaan pey yabili krakha make sure our trade setup should permit this trade setup hamaro target de bhi us ke liye hama intermediate time frame pey jatay hain intermediate time frame kia hota anevali slides me dekheny but yaan pey a focus o si en siempre en en otro es es que si no hay ningún lado de la liga ojo de la la liga ojo de 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 la liga. Entonces, vamos a pensar que el precio del origen era que el precio del origen era. El precio de la fuerza aquí es pero el precio del origen es el precio del origen. voy a en este área de arriba y después de un buen pressure continuó así que este es el barrio y este es el one man army es que el price se ha dado ya que no se restable se ha dado que el upside me lo llevó los otros jugadores son todos los jugadores después de poner el esfuerzo pero el esfuerzo es el one man army es este mismo que tenemos la lega de la candle que se hace el primero fue la lega in a exceptional y aquí la lega out a exceptional de que si dice que cuando hay que alguna vez la sale en la fuerza del mismo tiempo que ahora está por la en este a modo que sale en la fuerza estaba sobre la fuerza en la fuerza en llegar a solo esta por esa fuerza en la fuerza a la fuerza de esta fuerza para siempre se considera que deberíamos de hacer es que Da igual que el formado por la medida de la que en la ligue o la leg out entre dos lados en proximal la la distal line que hay que la wick, si hay que la la ligue en la regue en la que ya la ligue en la ligue en la ligue en la ligue, la ligue en la ligue en 1500 horas en la distal line, ahora en la distal line. esto se observarás en la la distal line entonces está en el mismo mismo es pero el continuo es ahora que es verlo según esto que es vergo es adorante con un Mando es Iñador leígao sirup o sirup leígao que hay en este caso, pero no. Luego, hemos aprendido sobre la candlestick breakdown y el mercado de la en la marca de la gente. Hemos visto la candlestick breakdown de la gente, como un ejemplo de la gran marco, etc. La candlestick de la candlestick de la candlestick de la candlestick de la es para el peor en el que el precio que resulta en un con un salido por el texto que se escuchó en el caso del destorno es el mismo número de reglas de Montero los hechos para ver si cambia un elección al con el es el es el es el es es el 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 es el es muy fuerte ahora mismo 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 tiempo de que que si en el día que se me lo que y si 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 posible que el resultado de la el resultado hace un resultado parecido con una caja, por otro lado ya 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 si no si no se ha dicho que el precio se lo haría pero el precio se lo haría pero el precio se lo haría entonces el precio al precio es así que es así que es lo que hemos hecho el origen para que hemos hecho el concepto de la clave con concepto de la clave con concepto que dentro de la mano que se trata de que a pesar de la lega out candle de demanda es un 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 de un 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 Y es una buena zona pero si no se los clodes no es decir que el precio puede ser que suene a su yaan 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 es un poco para que el poder está en esta banda que se puede ir a la demanda de la vez y ahora que se puede ir a la demanda de la la pero esta vez que la la gente está en la demanda de la demanda que se está en la demanda si, ahora mismo discutimos que se puede ir a la demanda del motor en el que se puede hacer con el cambio de la demanda que se puede hacer con el la demand zone y a second demand zone isla demand zone se bhi chal sakti eskab normal selling pressure eskabu kisi supply zone ko hit karke nahi a raha to si agar supply zone ko hit karke ariya to hame lower area peh trade le na chiyye woh isliye kuyokhi lower area ke ander meh kuchik chizayin achsi hai jaiseki lower area johai woh origin ha price ka jiski closing achsi hai and jab bhi lower area peh price ae gi is demand zone ko breeze kaartate vayegi iska matlab bhout sara selling pressure khatam ho chuka hai price tired ho chukhi hai aur jie origin already hai toh iske chalne ki chanthi jada joh concept demand zone me same concept supply zone me hai formula aapke saamne significant gap plus base candle that is exciting candle aapke saamne distribution aapke pada ki buying ki basically distribution kaisi hakti hai agar kisi ko latest example chahiye toh nifty mein bhi check kare sakte aap aapke jay basically distribution hihi thi aap dhekhenge base 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 candle ke through price up gai hai but hamei pata kis base candle pere origin hai cahaya distribution ho so ya yo 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 este es el origen de la base candle que el price se ha llegado, pero todavía hay un área en el buying. Pero sí, ya mismo confirm que el buying se ha dividido. Hoy hemos visto este concepto que después de la vez que el price se ha down, entonces se puede que aquí hay un área. 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 Con base queda en el wisk. Queremos que, donde se puede donde sea. Cada un al borde a ser un origen. No es un origen. Siempre que la que haye son. Donde que el price se puede vender, no es si puede. Tenemos una prueba de la trinidad. Hay una prueba de la cuenta que la base candle. Nunca que la base vada, que no se puede decir que no se puede decir que no se puede decir que no hay para que no hay que hacer que lo que hay que hay que lo que hermitas aprendiz Understanding como si entra en cuenta que si hay que 18 1% de moing ejercicio si que agarra y como son candle account cartas including current candle si yo aunque como por hacerla con más el ccoo y a ver cómo o menos de Jón por aquí mes trabajos y como son un candle de la que se ha llegando a mí me check que no ha ni fide que a o 1234567 yuhugui 7 candle yuhu vertical line rock yuhu yuhu vertical line yuhu hampir he hampir moving average qat karrii hampir horizontal and rocker ni an assume qi yuhu para tener una nueva no de las que se debe de atrás de la esta misma vez la movilidad es un movimiento indicator que se trabaja en el tiempo que él le avance para que se trabaja prácticamente tiene que hacerle cuenta que se haga una vez que no se vea que no se llega ya entonces ap ojo ya down ojo ya sideways ojo then hame multiple time frame discuss kia multiple time frame requirement is lieya thi kuyo ki as a professional trader hame minimum three time frame chighe taqi hameari eek achei study ho seke trend hame check kia multiple time frame kandar me kuchy steps kuchy steps se hooti hai ki sabse pahle trading popos ki aap early income trader hain daily income trader hain weekly income trader hain monthly income trader hain a early weekly daily monthly in sabke pros and cons bhi hame discuss kia ki aarly or daily me trade zhaadha milenghi but stop loss rate zhaadha hooghi ki wo area basically a limited pending order rakhta un trade ko chalane ke liye hame additional support chighe like jho aaj bada rhae hain closing higher time frame ka support sector support yahhi chizhe in me early or daily me hame chighe weekly monthly me opportunity come milenghi but chughe wahaan pere potential wali opportunity milenghi so ki woh level ache hootate hain basically harik trader ke three time frame hootate hain a higher time frame a intermediate time frame a lower time frame jinko hem shortcut me stf, itf, ltf, ltf bolte hain higher time frame pe basically curve marking a location marking dekhtate hain location marking basically kya karthi hain a overall idea dekhti hain ki hain wae is stock ke anndar me buyer ho na yaya sefir seller ho na yaya phir is stock ko chhoď dhe hain a grap monthly income trader hain to ye location marking matlab ek overall picture aap monthly pe dekhthen gae agar weekly income trader hain to weekly pay daily income trader hain to daily pay or early income trader hain to seventy five minute ya sixty minute seventy five minute or one twenty five minute is liye powerful hootate hain ki wahaan pere candle johan proper candle hain proper time frame ki candle hain agar three seventy five joki market ka time hain three seventy five minute unko divide karthi hain one twenty five and seventy five se to humare paas mein joh candle hain uska duration bilkul equal hatta sixty or two forty me boy equal nahi aata last candle incomplete hain as a professional trader hain ki 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 hain hain ki 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 hain y dice que la verdad que sea y es muy muy bien pues ahora mismo que siempre está en este es necesario no es que hay We can add five times. Chalo, then 3 plus 7 plus 0 plus 7 plus 3 even can be done. Esto podría ser sino que no hay que el escenario se puede y nuestro focus es más lo que podemos e simplemente la este legal el en el ejecución건 que sea con un compromiso no ejecución que haya que ha empezado a sube es de definición y su tipo son que mínimo base candle ha maximum exciting candle correcto que car breaking nachos a căndar me como mi location se cuaciona de hecho de coincide aunque habría cuánto no his son lo que hemos explicado en detalle del mahabharata por ejemplo que arjuno y sri kisna que arjuno ayer sri kisna que se aportes arjuno powerful ayer arjuno sri kisna que se aportes no hay entonces arjuno que sub selling pressure face a make sure arjuno que es strong 7 out of 7 ho maximum number of legout candle ho aro explosivo ho but still agar opposing side se agar que hayer time frame que supply zone ya que hay que bismapitama side se selling pressure rata hay entonces hama area breach ospita por eso es la vez ha focus carteré coinciding level si está que stop los sony que chancias com si coinciding level que a pesar que agar eq w ati trade identify carreré entonces 125 ya 75 coincide y qué se el trabajo en el mensaje de al que el cuerpo dice y que cuando hacemos la marca marca el China es del demanda de Opa con el demanda de pastor el demanda próxima line of demanda próxima line of supply se made as cut the using the investment tool el sistema lumo que representa yasta aero para mío de divide y How aboutânra-de-carrant y equilibrio always is a support. Either long trade or short trade or short trade. Very low and under-car, very high and under-car we can get against on the floor, but a good trader es how has he met estejas, If there is a level to whether it isabile or not? por eso para que nos dámos un rating a nivel. Por lo que tenemos la tradición de training por ejemplo, que se trata de tres parámetros por ejemplo el es freshness, entonces el strength, el tiempo en el base. Si la fuerza es la base, entonces vemos la máxima de número de número. Si salimos a la altura entre los 2, sino que tenemos que dar más de que la contingencia, entonces podemos dar la máxima de número, y el mínimo base de la cantidad, es menos de 3, en su time at the base en la próxima y ahora en tres parameter consideramos la próxima número 7 7 7 8 esta la que basically 7 7 7 7 7 7 si es posible que por Internet se este seleccionado esto nos dará que el nivel de que si es así que si es mejor que sea como lo que sea también podemos considerar esto entonces tiene un factor cl urgency el nivel de tradable estrés es decir el Facebook incluido que parece una zona en laquelle podemos ser es y aquí 2 al 30 de la que es útil que la gente lo puede hacer que la gente lo que se lo que el cliente que el cliente el cliente no 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 si se como un nuevo de esto es lo que dice que es un nivel de un nivel por este tipo por este tipo por este tipo por este tipo que aquí en el demand zone para el demand zone que no haya porque ya que ya es que hay que no hay que no hay nada de que no hay que no hay que no hay que no conllejo que se demanda el lo que no es lo que no es lo que no es la otra persona que no es la mejor de la y y so that's all for the day अब आप लोग यह पूछें इस 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 को डिसकास करें नहीं वो मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी लाइक आज फैडल बैंक और लाईसी और जीजिक्वर्श करनेंश तो आपको पता कि उसके पीछे हम कितने कंसर्प डिसकस कर रहे हैं ah 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 no que si el que ser bharati atel que ser esbio no hay discussion always start ho nashis esbio atri trained up location yaha pe execution yaha pe 75 execution yaya 25 minuto execution yaya time frame support jovi ki points are wu lick ke wu chahe discussion me re saath ho ya mentors ke saath me ho si aqra aq kisi se view maangenge no se puede no se puede si es definitivamente demand supply me y gomridi sant atal supply zone siri acto que price down or you have a demand zone se haja vape saliti next time the demand zone se haja la the same call palka aapne sabne dekli haoga que te reza tanek baad me be supply zone se price vape sali no nicole iska coi solution nia menopko bata de lipa directly dek sakti ellas e ya hay entre ya hay stop loss y ya se la lita hundred trade lena y ah es que dice que a la suerte mi es un trabajo fácil de hacer más tiempo de darse a lo que dentro de todo lo que dentro de todo lo que se puede darse a que discusar y ahora mismo que dentro de todo lo que hay que sumariz es un stock en dentro de todo lo que se puede pensar en así que debajo de todo lo que no se puede hacer más de lo que no se puede hacer si te apne una vez la clase de la gente más que un pequeño trabajo que el que el año pasado de la vida de la vida de la gente de la gente de la gente de la gente de Ms. el Yeah, cuando me planteó que que como un nivel se viene ya tiene que se impacte en izquierda. Por lo tanto, la fa similar cellulrate porque tiene una tonela la es a and y no de up en la plan que os que acorde de que el mejor ha que a a a a a a a a little depend it on the picture, After getting a bit of demand zone, a 5 is to 1 should have to be able to get a entry with and if you have to get a 2 is to 1 it would do it again. A little bit of trade we can start. WIT MIT from this start, since there will be a error, it will be a error is that the errors are right. It will a error in the error. So we will be wrong with the error. i ah las a bien con así son no no es un no 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 que de su no ya para hacer y 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 yo yo me enter que pas mansión es elito mentor que se puede life time te daré porque after 20 classes mentor se support leon a probó ah 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 yo y de n he que y que y Ah ¿Qué problema has hablado en 125 minutos? Rahul, start a weekly y monthly. Then a daily. Then a daily. ah 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 pero no está bien así que no me responde o pero también en cambio en cambio en cambio bueno ahora mismo motores de chat opana y en este momento o soy el segundo es de en este aqq single time frame pei trade karnas at singal time frame baby a porque aco sara multiple time frame yaad hoja de kiis esto en donde haya time frame que piq chyr qué harí es más single time frame pei seventy five minute five minute eq single minute keindle pei jade en un single minute keindle pei qué i yo 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 estar en cuenta por como su pers gran o origin pero si de la empresa y el país que se salió o que caras y a veces las cosas que se van a pasar por la vida que se valga total a los que practicen no no nothing like that as any option cost of her but she consider clear que no se ha llegado hasta que las cosas que no se ha llegado a mí me ha dicho que llegue a la opción que si hay algo más que no se ha llegado a la opción que Y, si te lo llegemos, lo que te lo llegemos, lo que lo llegemos. pero la distribución no se trata de la presión por eso es la primera time frame de la 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 parte es que la origen hay el área no y y y y y ¿Qué es lo que yo quiero decir ¿Qué es lo que yo quiero decir? no hay siempre cada vez no hay por eso hay que no keep all eggs in one bucket si 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 hubi ganado también no hay pero en el cual se trata de la solución de la que de la demanda de la demanda de la demanda de la exit ha dejado envessement de la solución que la demanda de la demanda de la es de la solución y tú y a ti como se Augusto que por lo que estás en el hecho de que hay personas. Database es una buena vaina y la verdadera de para la vida se no hay buena y la verdadera si para la vida para la vida en este momento Eso es usted el fin de fin de la ser Reto now let me thank you tus leñe-magnese y y y y y y y habéis a ti yo 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 es o yo 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 qué tiene que a gente para más que nos vamos a ver de más qué lega uçupiliza un que leges en algún riesgo en las 6 puntos también con el la verdad que no no te digo que el top-down approach suggest que es esto que la potencia de then we should read the that level yes they both trend line joby have a demand supply ki wajay se hie banty voy a A ver el futuro, veamos a ver el stock. Vamos a ver el futuro. ah 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 es con el otro mismo que el barrio, como el barrio, si, que se parece que el barrio, eso es lo que se considera que el barrio, una persona que quiere ver la vida, la categoría de stock, no se prestar a la no to not to do it and so can make of it so that David Clark me and I can't yes definitely k is in a side with my break out their own but they have you know tools to go and discuss my breakout so much so guys times to live for me also thank you so much everyone for the session we'll see you tomorrow to everyone till then good night take care and bye thank you 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 you